Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Mi plenitud, si me falta todo. Si mi fuerza se acaban, descansaré en ti. En ti lo tengo todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mi fuerza se acaban, descansaré en ti. Si mi fuerza se acaban, descansaré en ti. En ti, príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. En ti, príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. No me dejarás. Si mi impulso, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te, tengo a ti, oh, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tengo todo, infinitud, y me falta todo, en ti lo tengo todo. Él tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro.